... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola Pacientes y generosos oyentes de la serie biográfica Escritores olvidados de España y América Hoy nos vamos a ocupar de un español que la mayor parte de su vida la pasó en los Estados Unidos principalmente dedicado a la enseñanza en Pensilvania Antes de eso por la vinculación afectiva y también de contenidos voy a leeros el certificado de matrimonio de Enrique Fernández Fernández y Margarita Alonso Castaño El certificado que tengo delante sigue diciendo Fueron unidos por mí en santo matrimonio de acuerdo con la ordenanza de Dios y las leyes de Costa Rica en San José de Costa Rica el día 3 de febrero del año de Nuestro Señor 1962 Están las firmas de los testigos Winston M. Nelson y José María Luis y el reverendo Rubén Lórez pastor en San José Costa Rica Al pie está un texto bíblico tan recurrente en este asunto Así que ya no son dos sino una carne por tanto lo que Dios ha unido no lo separe el hombre Evangelio según Mateo capítulo 19 verso 6 Nuestro personaje principal es Enrique Fernández Fernández Nació en Madrid y como él mismo nos va a ir contando pronto se dedicó a los estudios eclesiásticos y a profesar como sacerdote de la iglesia católica apostólica y romana Os voy a leer su biografía tal como él la dio a la imprenta dice Enrique Fernández Fernández Desde mi ordenación sacerdotal el arzobispo de Oviedo me nombró coajutor de una populosa parroquia de Gijón ciudad marítima del norte de España con más de 100.000 habitantes Aunque me había lanzado a trabajar con gran entusiasmo en el que hacer sacerdotal un año más tarde llegué a la conclusión de que iba a ser imposible llevar aquella vida de máquina de absoluciones y complicadas ceremonias que producían casi de un modo mágico la gracia divina Encontraba todas aquellas cosas tan vacías que se me hacía difícil suponer que fuese a soportar aquel género de trabajo hasta el fin de mi vida Intentando poner fin a aquella vida ritualista escribí decididamente a un eminente profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Comillas Santander Quería saber qué trámites eran necesarios seguir para abandonar el ejercicio del sacerdocio y vivir en la Iglesia Católica como un simple seglar La respuesta de este célebre padre jesuita fue toda una burla Me envió una novena para obtener la beatificación del siervo de Dios Claudio López Marqués de Comillas y en unas letras que adjuntaba me decía que rechazara de plano la idea de renunciar al sacerdocio y que suplicara al Señor a través de su siervo Marqués de Comillas las gracias necesarias para ejercer dignamente mi sacerdocio mi indignación no tuvo límite ¿Era aquella la respuesta a mi desesperación? El consejo de invocar con algunas plegarias sentimentales la intercesión de un hombre muerto era una locura ¿Qué me importaba a mí que los jesuitas consiguiesen o no canonizar a este Marqués? El folleto junto con la carta fueron a parar inmediatamente al fuego y al ver convertidas en cenizas todas aquellas tonterías en mi rostro se dibujó una sonrisa No pensaba ciertamente en las palabras de Pablo porque uno es Dios uno también el mediador entre Dios y los hombres el hombre Cristo Jesús Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 y verso 5 pero mi espíritu rechazaba instintivamente aquella mediación humana una cosa era que aquel Marqués de comillas hubiera llevado en la tierra una vida lo más buena que imaginarse pueda y otra muy distinta que Dios lo hubiera destinado a conseguirme a mí la gracia del cielo cuando regresé a España después de unas vacaciones en Venezuela invitado por unos familiares fui destinado como capellán de unas minas de carbón mis superiores jerárquicos no mostraban mucho interés por los obreros y me aconsejaron que la tarea principal debería consistir en tratar de mantener buenas relaciones con los ingenieros y la dirección de la empresa esta sin embargo pronto se dio cuenta de que yo no me prestaba ser un juguete en manos capitalistas y a los ocho meses se me hizo saber que la empresa había decidido prescindir del capellán fui nombrado entonces coajutor de Cianio Langreo era un pueblo de unos 20.000 habitantes en su mayoría obreros de la mina llegué a esta parroquia en diciembre de 1956 en ella iba a sufrir una de las crisis más decisivas de mi vida el sentimiento de adversión al estado clerical estaba llegando a su límite presentía que no podría resistir aquella situación por más tiempo la falta de vida espiritual en mis muchos compañeros de sacerdocio y como no podía ser de otra manera si no se vivía la palabra de Dios y su misma conducta oportunista los transformaba ante mis ojos en hábiles mercaderes religiosos en funcionarios de un departamento distribuidor de gracia me avergonzaba y me sentía extraño dentro de la sotana que me colocaba a su misma altura cosechaba paralelamente muchos triunfos humanos todo el mundo elogia con entusiasmo el cinecruz que bajo los auspicios de la parroquia había fundado y dirigí durante año y medio pero estos triunfos no calmaban ni disipaban mi inquietud aquellas prácticas religiosas por medio de las cuales el sacerdocio católico atraía a las masas populares me provocaban cada día más náuseas soñaba frecuentemente con algún lugar solitario en el que pudiera vivir trabajando como un hombre corriente y vulgar sin atraer la atención de nadie él sigue hablando de las relaciones de amistad de trabajo con varias mujeres y llega a contarnos lo que sigue de nuevo irrumpe en mi vida otra mujer esta no se presentaba para seducirme con su encanto femenino el señor habría de emplearla para acercarme a cristo se llamaba margarita nos habíamos conocido casi desde niños y nos tuteábamos aquel año ella preparaba en la universidad de oviedo los últimos exámenes de filosofía y letra margarita era un alma profundamente religiosa quería consagrar su vida enteramente a dios y este anhelo la había llevado a formar parte de un balbuciente instituto secular que un padre dominico trataba de fundar con lágrimas en los ojos me suplicó que no hiciese nunca semejante disparate esta resolución tuya será para mí más dolorosa que la misma muerte de mis padres me dijo que de perplejo conocía muy bien la bondad y la sencillez de margarita no era una mojigata trataba simplemente de agradar a dios y seguir lo que creía ser su llamado yo sabía incluso que se pasaba muchas horas en una tensa vigilia orando por los sacerdotes había experimentado una paz relativa después de haber tomado la resolución de abandonar la sotana había querido cortar por lo sano las zozobras y las angustias de mi espíritu pero aquellas se hicieron presa de nuevo en mi alma la tensión vino a ser más aguda si hasta entonces no había encontrado en el sacerdocio la paz de mi alma no habría que atribuirlo tal vez más a mi propia actitud que al mismo sacerdocio me entregué intensamente a la oración según la manera católica y meses más tarde supliqué al secretario del arzobispado que suspendiera el proceso de secularización buscaba de nuevo en el sacerdocio la paz en mi alma y mis superiores acogieron con entusiasmo mi decisión y hasta me colmaron de atenciones me nombraron capellán de un monasterio de monjas cistercienses que había en la belgas un tranquilo pobrecito cercano a la costa cantábrica mi única ocupación consistía en celebrar misa el resto de la jornada me quedaba completamente libre estudiaba leía mucho escuchaba música y cuando me cansaba de todo aquello daba un paseo hasta la farmacia allí tenía lugar la tertulia del médico el veterinario y el cura después de cenar temprano iba invariablemente casi todas las noches a visitar al párroco que fue para mí un buen compañero y un gran amigo era un hombre ya entrado en años sencillo acogedor y lleno de humanidad siempre encontré con él comprensión y cariño libres de preocupaciones intentaba olvidar todo el pasado y en medio de este letargo monótono pero a veces sabroso transcurrieron varios meses e hizo su aparición el verano de 1960 había sonado la hora de Cristo una noche el párroco de aquel lugar me enseñó un folleto titulado el don inefable estaba escrito por el sacerdote canadiense padre chiniqui el folleto había sido remitido desde Holanda no dudé en pedirle me lo dejase aquella mi noche y devoré literalmente sus pocas páginas al día siguiente me dediqué a la tarea de constatar los textos bíblicos que en él se mencionaban sin sospechar el cambio repentino que se estaba operando en mi vida la lectura de este folleto fue como una fuerza nueva y misteriosa que me impulsó a leer intensamente el nuevo testamento pronto desee saber si existía alguna diferencia entre la biblia católica y la protestante escribí decididamente a la dirección que venía en el folleto suplicando el envío de una biblia o al menos de un nuevo testamento también decía en aquella primera carta que recibiría gustoso cualquier otro libro evangélico no obstante procuré ocultar celosamente mi condición de sacerdote e indiqué como dirección la calle del monasterio de tal manera que no sospecharan ni remotamente que yo vivía en un convento como capellano a medida que iba leyendo el nuevo testamento estudiaba principalmente los hechos de los apóstoles y la epístola de los hebreos se fue forjando en mi mente y cada vez con más fuerza la idea de que la iglesia católica se había desviado del evangelio y se había colocado ella misma y su sacerdocio en lugar de cristo había encontrado leyendo los hechos de los apóstoles capítulo 17 y verso 11 que los judíos de Berea recibieron la palabra con avidez escudriñando a diario las escrituras para ver si ella era así y procuré yo también llevar esto último a la práctica de este modo pasé horas meditando el nuevo testamento el descubrimiento de la palabra de dios se fue convirtiendo en una aventura apasionante así sigue narrándonos su experiencia su camino de damasco hasta que llega a holanda para conocer mejor las escrituras y fortalecer su vinculación con la reforma más tarde como ya anunciamos abrazada la fe protestante pasó a los estados unidos a pensilvania y allí siguió dando fe de su preocupación y desde luego de su inquebrantable adhesión a la sagrada escritura he dicho antes que una parte de esta narración tiene que ver con su esposa que ya hemos conocido en el momento en que fueron unidos en santo matrimonio ambos profrando la fe protestante en Costa Rica en el año 1962 ahora quiero dar la palabra a su esposa ya que la hemos mencionado y que tan vinculada está en lo sentimental y también en el ministerio cristiano Margarita Alonso Castaño escribe escogí el camino de la verdad entre paréntesis salmo 119 30 adelante hija mía la mano de Dios está contigo Jesús te ha escogido y yo sé que tiene predicción por ti él hará contigo cosas grandes esfuérzate y no desmayes estas palabras que yo oía de labios de un sacerdote católico quedarían profundamente grabadas en mi alma de jovencita de 15 años yo no sabía entonces que iban a ser una realidad una gran realidad en mi vida vivía en una zona minera industrial del norte de España el ambiente general era de una gran frialdad e indiferencia religiosa a pesar de esto o tal vez a causa de esto he sentido desde niña una gran inclinación hacia lo espiritual Dios ese ser lejano que a nadie le interesa era para mí algo misterioso y atrayente la figura de Jesús se me antojaba tan irresistible que ejercía sobre mí una poderosa influencia buscaba como por instinto a las personas que sabían hablarme de Dios fue así como trabé amistad con un grupo selecto de almas que siempre dispuestas a trabajar por los intereses espirituales su vida giraba en torno a la iglesia católica y a mí me introdujeron en ese circo escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones